Llegó el momento señores De Cucuana, Nueva Italia, de Europa, Napa, Chingán En un atajo perrona, siempre lo van a mirar Hay una super pajada, y no se sabe rajar Misiones americanas, ya conocen bien su historia En el estado de Texas, dicen que hay agarro fama Repartiendo varias rocas, cargadas de marihuana O se pase en California, y a Michoacán no lo olvida Cuenta con varios hermanos, y por ellos da la vida O de Vicente Andrade, que fue persona muy fina Quiero mandar un saludo, para todos mis amigos También pa' mi compa Toño, sabe que cuenta conmigo En Uruapa nos miramos, pa' brindar con los amigos Ya con esta me despido, ya me voy a retirar Saludos para mi esposa, y a mis hijas por igual Mientras Dios me preste vida, nunca las voy a olvidar Saludos para mi esposa, y a mi esposa, y a mi esposa